Es el momento de recibirlos a ellos, son las géneras, son las Varela, que acumulan 36 lucas en piezo. Vivimos recargadas hoy. Ok, ok, ok. Now we are talking. Da igual, pará. Acabo de ver fotos mías, esqueléticos, no voy a comer nunca más en la vida. ¿Pero qué es esto? El fin de semana fui a Córdoba. Bueno, qué hermosura, ¿qué son? ¿Cómo los alfajorcitos? Son, llaman Capia, son típicos de Belville, que es mi ciudad. Mira, Capia. Sí, el otro día fue el primer festival, son buenísimos. Sí, tiene una pinta, pero no voy a comer más en la vida. ¿Dulce de leche tiene el medio? Sí. ¿Y este Vinardi lo mandan ellos también? Claro, porque Kempes es de Belville también, entonces ahora sacar su vino. Sacó su vino, el matador. El matador, y sí. Bueno, ¿se guarda todo esto para después?